Muchas gracias, Presidenta. Señor Rajoy, señor Presidente del Gobierno, ¿cree usted que su Gobierno está dando una respuesta adecuadamente democrática a la voluntad, a la inmensa voluntad del pueblo de Cataluña? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Rufián. Se lo digo como lo pienso con total franqueza. Creo que el Gobierno está haciendo lo que debe de hacer. Creo que el Gobierno está cumpliendo con su obligación y tengo que decirle que lo seguiremos haciendo hasta el final, hacer lo que tenemos que hacer y cumplir con nuestra obligación. Creo que estamos actuando también con proporcionalidad después de las cosas que hemos visto en las últimas fechas en Cataluña. Lo que han hecho ustedes, algunos miembros de su partido y de otras fuerzas políticas, es de extrema gravedad y, como sabe, profundamente antidemocrático. En unas horas, los días 6 y 7 de septiembre del presente mes, pretendieron liquidar, repito, en unas horas, la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña, el ordenamiento jurídico, inventaron una nueva legalidad e incluso una nueva Constitución, que es la Ley de Transitoriedad. Pasaron por encima de todos los trámites parlamentarios propios de una democracia, de la opinión de los letrados del Parlamento de Cataluña, del Consejo de Garantías Estatutarias y de los Derechos de los Diputados, que no pudieron enmendar ni debatir y vieron como en muy pocas horas todos sus derechos fueron cercenados. Por suerte, el Estado de Derecho y Democrático ha funcionado, todo eso ha sido anulado y, aunque a ustedes les sea igual, lo cierto es que el Estado de Derecho va a seguir funcionando. Por tanto, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que era nuestra obligación. Muchas gracias. Señor Rufián. Muchas gracias. Señor presidente, la Constitución se la cargó usted una noche de verano del año 2011, junto con sus colegas del PSOE en el indigno artículo 135. No me dé lecciones de constitucionalismo. Silencio. La verdad, le soy sincero, yo tenía una intervención irónica, preparada. Le quería hablar de su miserable intervención en cuanto a los alcaldes, a los vecinos, que dirigen al alcalde. Y los alcaldes quieren que el vecino, quieren que el alcalde. Y le quería preguntar sobre la persecución a más de 700 alcaldes independentistas. También le quería preguntar por su ministro de Interior, no lo calificaré, que se van a gloria de incautar peligrosos carteles independentistas cuando se olvida de los 40.000 millones de euros robados en el rescate bancario. Pero es que hoy todo ha cambiado. Esta mañana todo ha cambiado. Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted, usted y sus lacayos, en este mismo momento, están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas. Le pido, le exijo, le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Le pido, silencio, le pido y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y con alevosía. Y sepa, y sepa, tanto usted como sus lacayos, que por cada uno de nosotros, por cada uno que detenga, hay cientos, hay cientos que están dispuestos también a hacerlo. En definitiva, a respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás. Señor Rajoy, sepa que la voluntad del pueblo de Cataluña es imparable. Y sepa que esto ya no es una lucha por los derechos nacionales de Cataluña, sino es una lucha por los derechos civiles de todos. Y ahora marchamos a apoyar a nuestros amigos. Muchas gracias. Señor, silencio, silencio, silencio. Señor Presidente. Señoría, no le voy a explicar a usted porque no tiene ningún sentido lo que es el Estado de Derecho. Ni lo sabe ni tiene ningún interés. Le trae completamente sin cuidado. Esta es una operación que se ha hecho por decisión del juez y cualquier demócrata, no sé si usted lo es ni voy a entrar en el análisis, tiene la obligación de lo que diga uno de los tres poderes del Estado. Por tanto, esta es una operación judicial que se hace para garantizar lo que tantas veces le he dicho aquí, que se cumple la ley. Pero mientras ustedes sigan empecinándose en sus errores, mientras ustedes se salten la ley, mientras quieran pasar por encima de todos, pues peor para todos, señor Rufián, peor para todos. Yo, desde luego, tengo que cumplir con mi obligación y todos los que están encargados de que la ley se cumpla en este país también lo van a hacer. Habla usted de amenazas y de cosas y tal. Aprovecho para pedirle que cesen las amenazas de sus socios de la CUP y de otros contra alcaldes, concejales, policías locales, personas que no piensen con ustedes, porque ahí ya estamos hablando no de derecho de autodeterminación, sino estamos hablando, señor Rufián, de atentados contra los derechos individuales de las personas, incluidos los diputados del Parlamento de Cataluña. Muchas gracias. Silencio. 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 Señoría. Señoría.